Teníamos ganas de un elenco heterogéneo con actrices que llegaran desde distintos lugares y que casi que se conocieran en este proyecto. Había una química que nosotros buscábamos que tenía que surgir a partir de personajes que fueran distintos los unos de los otros. Cada día de rodaje totalmente entusiasmado porque cada día descubría algo nuevo de ellas y para mí fue un lujo haberles entregado los personajes. Apenas empecé a ver lo que él había hecho, era nuevo para mí ver eso en el cine argentino, esa manera de contar con detalles. Era muy distinto y me encantó y yo sentí que había muchas cosas en común, que era una persona con la que tenía cosas en común. Gustavo me llamó, hicimos la prueba y la verdad que a mí me gustó desde el principio. Me estaba yendo justo a Roma a hacer una serie por siete meses y bueno, me fui y cuando volví, todo era como más real y se empezó a aproximar la fecha y me dieron muchas ganas. Por supuesto que, todos saben, fui mamá y para mí el cine es algo que tengo muchas ganas de hacer, que es lo que quiero hacer a partir de ahora. Tengo ganas de que se abran más puertas y poder trabajar más en lo que es el cine. Yo soy bastante fanática del mundo femenino y entonces para mí era un planazo. Yo no lo podía creer que tenía que actuar eso. Era como un sueño porque estar con mis amigas charlando es lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces lo conozco, entiendo el código y para mí tal cual, yo estaría todos los días filmando la película. Gustavo fue muy generoso recién y dijo que simplemente encendió la cámara y nos dejó hacer, pero lo cierto es que también hubo todo un trabajo previo de lectura de guión y de comprensión. Ni un solo boluda está improvisado, se los juro, porque eso era importante para dar cuenta de cierta idiosincrasia. Es una pintura de época y es un retrato del ser argentino. Me daba bastante pavura estar ahí en esa terraza, pero la propuesta ya me parecía muy atractiva desde el principio y el elenco la verdad que fue quizás lo que me terminó de encantar porque las admiro mucho a todas. Es una película muy apoyada en la actuación, entonces para cualquier actriz era como un proyecto muy interesante de hacer y como decía Maricel, algo de lo heterogéneo del elenco era muy atractivo. Trabajamos todas muy juntas y eso generó un lenguaje enseguida. Tuvimos algunos ensayos antes y lecturas y viendo la película yo siento que se logró generar un código común de actuación y un lenguaje que no es de ninguna en particular y es de todas. ¡Gracias!